Lo conocí pintando en trenes Y a todos los colegas de mi quinta De forma distinta, pero con mismas tintas En el rap me metí Fui pa' verte sufrir Y es más fácil decir Vine y parte y vencí Pero no fue así Pero casi que sí Porque hasta ahora solo he hecho subir Gracias a Pino Montano que me hizo crecer Como en Sigracia Azul también hermano que me hizo querer estar aquí Y a los tíos por la multa Candelas a parque A gente con el don para tumbarte Amores que se parten A errores que se pagan Amigos que se marchan A todo el que se pierde y después falta Empecé por joder al ver que reflejaba Noté que lo necesitaba Se convirtió en la plaga Culpable de que el odio se estancara En cada frase bruta En cada puro corte que se para Cada frase de mi vida que yo cuento A cada don que no demuestro A cada palo que me dieron A cada parte de mi pensamiento A cada folión blanco para plasmar lo que siento Ya no pido nada solo inspiración La conocí en un parque y desde entonces se quedó Y en cada parrafa las palabras conectan con cada nexo que conecta Metes con el exterior Y así pasó mi primer grupo de rap Año 2002 desde entonces esto fue estructura Mi primer estudio cosa que dejé marchar Diez años entre pombo y clap La vida es un segundo cuando el poeta llora Delece creció mientras todo se demora Mientras todos van muriendo me gusta quedarme a sola Crear nuestra leyenda con este rap mi joya ¡Suscríbete al canal! Así lo conocí En aquellas escaleras del barrio en el que paraba Espera que se me olvidaba que era Un colega dicho y hecho por derecho Un fiera como hobby improvisar La poli viene a requisar Pisar es lo que hace Quizá robar con clase Bolestarme con enlaces Cuando voy a disparar la falta o dar el pase De cualquier manera ya sé Que prefiero repasar mis frases A beber champán a pachas en pachas Con la chaqueta mancha de fase Nunes entras con la cabeza agachada en la clase La resaca te mata Malditos cubatas Maldita banda live Y sus canciones cenegratas base Te voy a dar el concepto que te falta Que me derribe Aquí se viven los escándalos y el vándalo recibe Lo que el exhibicionista exhibe Sin pantalón tú dime Si bastes pájaro y estás pasándolo de cine O solo es apariencia como días que gime Puede ser verdad Puede ser mentira Solo si tú mides menos miro por encima Gracias a los que creyeron en el rap Nuevo más huevos mientras dan Menos que el que se mató My days have grown so lonely For you I cry For you dear only Why haven't you seen me I'm almost by the end of the soul I spend my days in longing You know it's you That I am longing I tell you I mean it